Banda, este video fue de imprevisto, ya que un suscriptor me dijo Ey, estoy aquí afuera de tu casa, ya le había pasado el contacto y todo, pero me dijo Te traigo estas consolas y quiero que las cheques No traía dinero ni nada, tal cual Y me dijo, chécalas, si te interesa, me las compras y si no, me las regresas Y pues aquí comienza el video, simplemente eso, fui a la esquina, me traje las consolas y empezó el video Fue muy random como pasó todo esto, pero bueno, los dejo con el inspector del pasado Que onda hermanos, estamos aquí en un capítulo, pero que muy, pero que muy express Ya que es bastante temprano, bueno, son las 10 de la mañana, guáchense Las 10 de la mañana, es algo temprano para mí, ¿no? Que últimamente me he estado despertando tarde Solo que ahorita, en estos días un suscriptor que vive cerca de donde yo vivo Me dijo, ¿sabes qué? Tengo un 360 que te quiero vender Tengo un 360 que te quiero vender y aparte una consola muy vieja desde mi infancia La consolita esta, la Game Gear, ya sabrán, ya la conocerán muchos de ustedes Venía en su fundita y venía con estos juegos, vean Viene con Sonic 2, viene con el Mortal Kombat 2 Viene con Donald Duck y viene con la NBA Jam Y aparte, viene este titulazo, que sí, es un titulazo Yo que últimamente he estado centrado en eso del Game Gear y demás Este juego es algo difícil de conseguir Y creo que es un poco más aquí en México Así que se va a volver parte de mi colección Sinceramente estoy emocionado por el Mega Man Pero bueno, aquí tenemos el Mega Man Y aparte tenemos lo de la Xbox 360 Tenemos aquí varios títulos Nos va a incluir todos estos juegos Mmm, qué juegazos Vienen juegos sin portadas, sin demás cosas Y saben que los juegos de 360 no valen mucho Este siempre les digo, este juego está bien raro Se ve de calidad, se ve todo por los manuales y así Pero ya en las tiendas de reciclaje de videojuegos Como la Sex, los venden en 10 pesos Y igual pasa con el FIFA Soccer Que costará 20 Pero pues sí hay otros buenos títulos Por ejemplo, viene Halo 4 Viene el Castervania Vienen otros titulitos Y pues ya con eso se recompensa Tiene razón lo que dice Ahorita aquí rápido, como les digo Estoy de improviso Mi estudio estoy arriba Y ahorita no lo puedo ocupar Me puse a calar este Xbox 360 Trajo una tela que se está soportando Por esta cajita de GoPro Pero bueno Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Como pueden ver, sí lee los juegos Pueden observar Así que pues vamos a sacarlo Sirve bastante bien la 360 Como que se congeló la imagen ahí Es que ya tenía como ¿Qué? Unos 30 minutos ahí con el juego Mientras preparaba todo para grabar Pero bueno La Xbox 360 funciona bastante bien Como vieron ya le probé eso Trae dos controles Trae como unos 8 o 10 juegos Aproximadamente ¿Por qué me excita tanto? Y yo como ya le traigo ganas al Game Gear Si voy a adquirir este lote Como les digo Es alguien que vive cerca Y me dijo Pues mira Checalos y ofréceme Ya chequé yo lo que sería la Xbox 360 Pero sería algo muy peligroso calar el Game Gear Ya que trae bastantes detalles como de humedad Como pueden observar Si se ve bastante fea la consola Entonces no No quiero ser imprudente y checarla ahorita Así que pues Voy a tener que repararla Ni pedo Voy a tener que rifar Además de que el suscriptor ya me decía Que cuando él la jugaba de niño Ya tenía problemas Como que el audio no se escuchaba Creo que se veía poquito Entonces ya sabemos Que se necesitan cambiar transistores Ya les había prometido ese video Así que pronto tendrán un video de la Game Gear Sin problema Sin pedos Acompáñenme a hacer algo muy interesante Como les digo El suscriptor me dijo Tú checa y ve cuánto me puedes ofrecer Y ya Ahorita vemos Y le voy a marcar Y le voy a decir que es show Cuánto le ofrezco Y demás Así que pues vamos a marcarle Voy a poner el altavoz Hola Soy Daniel ¿Qué onda? Yo chequeé la consola Si sirve perfectamente el 360 Si creo que todo sería Los discos inteos que también Pero no tengo Algunos no No agarraba Ah si Unas palancas también sirven Ok Una Nunca le agarré Y se le estaba comiendo ¿Verdad? De una palanquita Si, si, si Si le estaba mordiendo Pero estaba comiendo Si, si se nota un poco El otro El otro no lo he checado Porque, porque si chequeé las de estas Y creo que si se puede llegar a A comprometer un poco más Por lo de las baterías Porque si estaba viendo Que no es uno Son tres Los que traen como las Estas de las baterías así Entonces Yo creo que si la calaría después Pero si me interesa Porque yo ya Quería una Game Gear Y la neta Lo único que veo es De que no me acuerdo Si es No se escucha O no se veía muy bien Pero de que sirve Sirve Y si puedes jugar Pero creo que no me acuerdo Muy bien Que era Porque este Ya tiene año Aunque no la adoro Ya tiene año Si la tenemos guardada Si la tenemos guardada Pero ahí en la batería Son dos palancas Y los juegos Y tiene también Todos los cables Ya si Todos los cables Ah pues ya estuve pensando En el precio Se va a poner interesante Los 3000 que me había dicho Los había pensado Por las dos consolas Ajá No se si le pareciera bien Que le dio 2500 Ya los 3 Ya los 3 500 discos también son 28 o que Si porque está Ahorita está viendo El internet Y los disquitos Estos del Sonda 100 ¿Verdad? Ajá ¿Los del 360? Si No del Otro Del El Sega Ah ya Si si Los conchichos Y les estaba Ahorita Y le digo Una vez Lo iba a subir A internet Ah pues si Quedamos con los Con los 3 ¿No? Ajá Yo digo que Tuve una falta Porque te estoy dando Las cosas Y no Y además Si quieres decirme Sabes que no funciona Pero de eso Tu dinero No hay ningún problema De donde Yo puedo decir Donde vivo Y también Para que no haya Ningún problema Ok Si eres de los Que no tiene Para invitar A su morrita A los tacos De la esquina No te me agüites Descárgate Esta app En Venomo Podremos invertir Y hacer trading Inteligentemente Solo necesitas Ser mayor de edad Porque esto Implica Ciertos riesgos Y si estas Medio un güey No te preocupes En la descripción Te dejaré Mi link Con mil dólares Ficticios Para que puedas Practicar en tu cuenta Demo Todo lo que quieras Si quieres consejos Para invertir Sigue a Venomo Que suelen dar Muchos consejos Y ciertos regalitos Sin más que decir Sigamos con el video Y bueno Bruce Pues ya estoy aquí En el estudio Después de hacer Esas tomas Algo caseras Me hubiera gustado Hacerlo No se De aquí en el estudio Y enseñarles todo Pero todo fue Calado en el momento En una habitación Y así Y pues no podía Subir aquí al estudio Pero bueno Ya estamos aquí En el estudio Y les voy a enseñar Todo lo que me incluyo En esa compra A grandes rasgos Recuerden que estamos En vivo en Twitch Completamente en vivo En la plataforma morada Por si quieren estar Completamente en vivo Ya se la saben Si quieren saludar La gente Hola YouTube Y ya Ya él está comentando Ya saben Si quieren aparecer En los videos Pues simplemente Vayan a la plataforma morada Aquí los espero Ahora Pues vamos a empezar Ay Está pesado Chequense Cielos Que macizo Esto es lo que acabo De comprar En esta cajita Viene todo Viene un Xbox 360 Claro que sí Vamos a ir sacando De a poco Vamos a dejar esto Para el final Primero vamos a empezar Tenemos The King of Fighters 13 Para Xbox 360 Este juego Está bien valuado No es un juego Que esté barato Es un juego Que está Más o menos Se podría decir Que no se categoriza Como un Gears Como un juego barato Pero sí cuesta Sus 700 pesos Usado He visto que hasta sellado Llega a valer Sus 4000 Su madre Llega a valer Bastante caro Ahí lo tenemos Viene el Gears of War Aquí arriba Y abajito Viene el juego ¿Vean? Vienen dos juegos O sea que aquí tenemos Dos juegos por uno Tenemos Gears 3 Y tenemos El juego Obviamente Abajo Tenemos Castervania Y tiene sus dos discos Tiene el disco uno Tiene el disco dos Y pues su manual No está del todo bien Estos juegos No son bien valuados Posiblemente sean bien valuados Para otras plataformas Pero bueno Algo es algo Tenemos los Fifitas Ya se la saben Los fifitas A tomar por culo Esos no se toman en cuenta No te ofendas Carl Lo oigo todo el tiempo Y No podía faltar En las 360 Esto no puede faltar Mucha gente Simplemente Compra estos juegos Para subirlos el valor A las consolas Porque son juegos Muy baratos Estos juegos Cuestan como 10 pesitos 15 pesitos En el sex Y vienen en perfecto estado Estos juegos Son una tontería Y tenemos aquí Aparte otro Forza 2 Un suscriptor Me andaba pidiendo El Forza 2 Es buen titulo Creo No se Y aparte tenemos Halo 4 El disco uno Yo pensé que no traía El disco dos Pero si si lo trae Lo trae en otra caja Estos juegos Vienen muy revueltos Yo creo que ahorita Los voy a poner En una carpetica Y tenemos Este de Marvel Ultimate Alianza Insertarme De Open English Open English Tenemos el Forza Moto Es el 2 Ah pues era de aquí Aquí era Aquí era Miren Aquí va Lo metemos en la caja Que va Y ya está Seguimos sacando más Kingdom Under Fire Open English Este título No lo ubico Es buen juego ¿Alguien lo ha jugado? No No lo conozco Los juegos de 360 De por si están Muy Muy baratos Y ahora un juego Desconocido Yo creo que No No va a estar No va a estar Nada caro Ni nada Y aparte tenemos Este otro Que trae dos discos Y trae el disco 2 de Halo 4 El disco que me faltaba Ya tenemos los dos discos Y creo que ya es todo Te la rifaste Fernando Y guachense Todo lo que incluía Es esto Aquí tenemos Un Kinect De Xbox 360 Este Kinect Me dijo que tenía Un detalle Posiblemente No funcione Se ve mal a la punta Está como oxidada ¿Cómo se crearon No sé si sirva Sinceramente Posiblemente no sirva Porque dice que Se lo vendieron Muy barato Con el juego ese Que venía ahí Así que posiblemente No sirva Lo bueno de todo esto Es Esto Trae dos controles Traemos dos controles De Xbox 360 Están en un estado En una estética De 9 Posiblemente Este si Posiblemente si sirva Posiblemente Necesitemos cambio De piezas En el LV Y RB Y tenemos otro Este si está Perfecto Este está en buen estado Le decía el suscriptor Que este joystick Como lo pueden ver Está mordido Veanlo Está bien mordido La neta uno piensa Que eso lo muerden Los perrillos O algo así Pero me dijo Que lo mordió su hija Cuando estaba bebé Oye Está delicioso Pero no lo hagas Que random Yo no sabía Que alguien podría dejar Un joystick así Pero bueno Vamos a continuar Con lo que trae Miren tenemos El cable HDMI El cable de video Y tenemos La fuente de alimentación Completamente original No es ninguna fuente Con adaptador Ni nada Y por fin Tenemos La consola En la caja De hecho Yo me incluye Una duda existencial En la caja Dice que es de 250 GB Y también aquí En las especificaciones Pero Yo no sé Si esta consola Venga así Según yo Tiene que traer El disco duro ¿No? O ya la trae interna No creo Lo averiguaremos Vamos a checarlo Esto si yo no lo Ah perro Esto si yo no lo chequee Esto Si yo no lo chequee Te apuesto a que no la viste venir Aquí ya tenemos Un disco duro De 250 GB Si sirve Y enciende Si encendí Obviamente sirve el disco duro ¿Cuánto pagarían ustedes Por esta consola? ¿Cuánto creen que valga? Yo la puedo conseguir En 1500 Yo doy ese precio Como que yo la conseguiría En 1500 Pagué 3000 pesos Por el lote Puta Que ofertón ¿Me van a pendejear? ¿O qué? Pero Quiero que vean Lo que Incluí aparte Vaya Ah Eso explica muchas cosas ¿Hay conocedores aquí De la Game Gear? Vamos a empezar Miren Quiero que chequen Esto Que tengo acá Me excitas ¿No? Me excita Estoy caliente Chequen la estética De esta Game Gear Es una estética Bastante buena De por sí Yo nunca vi una Game Gear Así Está como Sulfatado un poco Como que le cayó humedad En estos de acá Me decía el chico Que la consola No servía Y la consola No No sirve Chequense No la voy a probar La voy a probar En un video exclusivo De la Game Gear Pero bueno Aquí van a decir ¿Por qué pagaste 3 mil? Chequense Aquí en primera instancia Tenemos un juego Tenemos Donald Duck ¿Cuándo creen que cuesta Donald Duck? Es un juego muy barato Y tiene una estética Como de 9 Me atrevería a decir Pruébala Pruébala Vamos a hacer algo La vamos a probar al final La vamos a probar al final Porque aparte tenemos Otra cosa Tenemos juegos En caja Oficial De la Game Gear Ah caray Eso si me interesa Vamos a cotizar los juegos Vamos a empezar De los que vayan saliendo Así como salgan El segundo en la lista Es Sonic 2 Una estética perfecta Como pueden apreciar Tenemos una estética Bastante buena ¿Cuánto creen que cueste esto? Sonic 2 300 pesos Si a lo mejor Tenemos el de la NBA Jam Como pueden apreciar La NBA Jam Yo siento que estos juegos Tal cual como de Deportes Siempre han sido Muy baratos En las consolas Y no es la excepción 400 pesos Si probablemente No lo creo Pero si se me hace muy alto Yo pensaba que estaría Como en 100 pesos Oye negro No me faltes al respeto Tenemos Mortal Kombat 2 Titulazo Y si no recuerdan El anterior video Donde compramos un Game Gear Ya tenemos el Mortal Kombat El 1 Ese está en 500 500 Yo digo que está bien Yo no me quería enterar Del precio de esto Pero yo supongo Que el que viene Ha de ser un buen título Y ha de estar bien valuado Posiblemente Porque pues no es tan común En México Pero quiero que me digan En cuanto valuan este Me gustaría empezar Mi colección Con esta joya Mega Man Para la Sega Hay paja Vale chicos hay paja ¿Cuánto creen que valga? Mega Man Es un juego Muy poco común Y este juego Es muy difícil de conseguir Específicamente Para la Sega Para la Game Gear 5210 en Ebay ¿Qué opinan? Tenemos Mega Man Este juego Va a ser de los primeros Que voy a empezar Mi colección Y pues bueno Ya tenemos su cajita Aquí original En el próximo video Van a ver Como arreglo La Game Gear Como la dejo En un buen estado Y vamos a calar Este juego Porque todavía Corremos el riesgo De que no funcione Pero el juego Es que está perfecto Yo digo que 1000 para arriba Porque Ebay Infla demasiado Los precios Este juego está muy cotizado En México Yo ya pregunté A algunos amigos coleccionistas De la Game Gear Y ya me dijeron Más o menos Pero pues Lo de Ebay No está tan lejos Del precio Como va a ser Como va a ser mi primer Juego de colección De la Game Gear Voy a comprarle Su manual Y con manual Ya llega a incrementar Hasta 10 mil pesos A lo mejor Bien pensado Woody He visto los juegos Ya con manual De Mega Man Y solo creo que hay Uno en existencia Tiene razón ¿Qué tal si no funciona? Sí Es un riesgo Que se corre ¿Qué dicen? ¿Están hypeados Por esto? Si veo que mucha gente Está emocionada ¿La calamos o qué? Pero pues vamos a tener Que ir a buscar baterías Saben que esta madre Ocupa como 6 Y otra cosa Trae sus tapas originales ¿Saben que difícil Es que traiga sus tapitas? Yo todas las consolas Que he visto en el Tianguis Ninguna trae su tapa Vamos a buscar baterías Vamos a limpiar Primero el puerto De las baterías Voy a limpiar este Que es el más comprometido ¿Y el Mavis no ha salido? Pues el Mavis Ya anda grabando sus videos Panda Vayan a ver su canal Del Mavis Ahí pues de vez en cuando Salgo yo Ahí andamos ya Armando algo nuevo Ya tenemos limpio Los puertos La quiero para un video Obviamente más Más chido Más chingón Vamos a calarla Yo no la he probado Ni nada Esta consola No ha sido probada Como en 10 años Aproximadamente La persona que me la vendió Me dijo La neta no No las he probado Desde hace un chingo Y me dijo que tenía un error Que por eso ya no la llegó a probar Listo Vamos a ponerle sus tapitas Ya la tenemos totalmente Con baterías No se ve banda Bueno esto ya me había dicho Que tenía como un error Vamos a checar Miren El vato Me había dicho Que tenía como un error En la pantalla Y son los condensadores No se si es el cartucho Simplemente No creo Esta consola Y obviamente Tenemos que cambiar Los condensadores Tenemos que hacer muchas cosas Pero de momento Pues la probamos Vamos a tener que probarla Les digo que Vamos a hacer el video Y lo vamos a sacar Como Que les parece Aproximadamente En unas Dos Tres semanas La consola Como les digo No funcionaba Y el me había dicho Sin embargo Pues nosotros Ya sabíamos Ese riesgo Y como ya estábamos Buscando una Sega Game Gear Pues si Fue muy buena opción Pero bueno Que onda bros Ya estamos aquí Aproximadamente Un mes De haber grabado Ese video Como pueden observar Aquí tengo La Sega Game Gear Aquí les voy a poner Un video aquí Miren como pueden ver En la pantallita Reparamos Esta Sega Game Gear Con unos métodos Ahí medio Cacerones Y todo lo que pudimos hacer Y aquí tenemos La Sega Game Gear Por fin En primera instancia La consola Ya no se apaga Prende perfectamente Y aquí tenemos El cartucho Por el cual Muchos Lloraron Se emocionaron Y la neta Pues no calamos Vamos a darle Un fin a este video Un buen final El Mega Man Para ver si funciona Tengo la misma emoción Que ustedes Así que Ponemos cartuchito Con cuidado Porque no se chinga Con cuidado Ahí está Listo Así que Pues vamos a ver Que tal Vamos a darle La emoción Ahí está Popa Chequense La Sega Ya da su brillo Bien Vamos a ponerle Un buen brillo Donde se vea bien Aquí en el video Porque yo lo veo bien En persona Pero no en el video Este problema Que está aquí Es de la batería baja Así que voy a conectarle El cargador Listo Ya conecté Lo que sería El eliminador Es uno de Play 1 Pero igual funciona bien De que consigo el otro Porque pobre Pero vean La consola funciona Perfectamente Aquí podemos regular El brillo Como lo podemos ver Mejor aquí en la pantalla Porque no es lo mismo Que capta la cámara A lo que capta El ojo humano Observen Escuchen Mega Man Aquí corriendo Creo que es una buena forma De empezar la colección Ya que el título Es bastante raro Pero bueno banda Como vieron la compra Del día de hoy Yo siento que es Una joya De joyas ¿Quieren que suba el video Arreglando la Sega Game Gear Para que arreglen La suya en casa? Espero que les guste el video Que les guste Como explico Y pues si Para la próxima Les grabo ese video Quiero que lo dejen aquí En los comentarios Si tienen una Y sirve de que me animo Más rápido Ya simplemente Falta editarlo Así que Queda en sus manos Sin más que decir Yo soy Xpector Y estoy bastante feliz De haber empezado Esta colección De la Sega Game Gear Que quien sabe Hasta donde Va a terminar Ya tengo Muchísimos juegos Más que desde aquel Que desde aquella vez Que grabé Así que Pues vamos a darle Con todo Sin más que decir Yo soy Xpector Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las uñas Y lo llenaron De clavos Soy que